Incertidumbre y un incierto principio de año es la percepción que tiene el empresariado en Playa del Carmen luego de que durante la noche de ayer trascendió extraoficialmente que en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en este destino vacacional tenían retenido al personal porque lo estaban obligando a renunciar para dejarlos salir. Ante esta presunta situación, el secretario general del Sindicato Nacional de Empresarios, Cinemex, Wilber Pereira Martín, comentó que el recorte de personal y el cierre de ventanillas o incluso de oficinas será un duro golpe al empresariado local por las dificultades que enfrentará para contribuir con sus impuestos. De por sí dijo, el sector empresarial debe atravesar y sin sentido un engorroso camino para pagar sus impuestos y más ahora que se prevé habrá menos personal que atienda a los contribuyentes. Si de por sí hay una falta de personal o de personal suficiente para atender a toda demanda de asesoría, de atención, de requerimiento, etcétera, etcétera, ante la autoridad, con este recorte personal y el cierre masivo de oficinas o de ventanillas propiamente va a ser todavía más gravoso, más complicado de poder cumplir con las obligaciones fiscales. En este sentido y dado los vaivenes económicos que representa el principio de año en México, ahora el empresariado vislumbra un inicio del 2019 difícil con todos estos movimientos que se están registrando al interior del SAT. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.